Hoy, el caso de Silvia Fuentes, original de Ana María Dicenta Díaz. Dirección y realización, Gonzalo Corelle. Aquel maldito timbre, persistente. Soñaba satisfecho presenciando un partido de fútbol acompañado por una preciosa joven. Pero así son las imágenes soníricas. Ese amanecer confundieron el timbre del despertador con el silbato del árbitro, haciéndome efectivamente despertar y provocando en consecuencia la fuga inevitable de mi encantadora compañía. Sin duda una mala jugada, la del despertador, quiero decir. Bonita chica en mi sueño, un auténtico bombón. Retuve su físico para el personaje protagonista del cómic que creo recordar había comenzado con Desgana el día antes. Melena negra, escote de blusa lo suficientemente abierto para dejar ver buena parte de unos pechos voluminosos. Estrechísima cintura, falda tubo tan apretada como una faja de doble elástico. Trasero bien marcado y movible, y largas y preciosas piernas, mostrándose desde poca distancia por encima de las roviñas. Así son siempre las chicas de mis cómics. Debía retratar a la joven con el mayor número de detalles, y como me sentía muy inspirado, tomé la decisión de que dibujarla iba a ser lo primero antes que cualquier otra cosa. Por consiguiente, ordené las cuartillas revueltas en el piso y volví a tumbarme sobre el sofá. Pero entonces... Dígame. Por favor, quiero hablar con César Sánchez, el detective. Yo soy César Sánchez. Buenos días. Le llamo porque tengo un caso para usted. ¿En serio? Perdone que me sorprenda, es que mi actividad como detective privado está muy poco de moda desde hace un tiempo. Quiere decir que tiene pocos encargos, ¿verdad? Bueno, mejor. Así podrá dedicarse más al mío. ¿Cuándo puedo ir a verle? Esta misma mañana, si le viene bien. Entonces, dentro de media hora estoy en su despacho. De acuerdo. Y a vos, un momento. Buenos días. Perdone el retraso. Estaba en la ducha. Pase, pase, por favor. Siéntese. Gracias. Disculpe mi aspecto. Ayer no me fui a casa y he pasado la noche en el despacho. Más concretamente sobre el sofá. Por fortuna vine con pantalones vaqueros. No se arrugan tanto como la camisa. ¿Le apetece un café? Yo ya he encargado uno al bar de abajo, pero puedo pedir que traiga notas. No, no, no. Muy amable. Como quiera. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Verá, se trata de un caso que a lo mejor no tiene importancia. Perdone, antes me presentaré. Mi nombre es Daniel Tormes. Claro. Claro. Su cara me resultaba conocida y no podía recordar el motivo. Está en todas las portadas de esas revistas que llaman del corazón, ¿me equivoco? No. Yo pertenezco a una familia bastante acaudalada y llevo una vida más bien alegre. Buen día. Y, por supuesto, ¿conoce usted a muchas personas de la, digamos, alta sociedad? ¿A que sí? Tengo amigos. Seguro. Bien, explíqueme su caso, por favor. Pues verá. Creo... Creo que mi novia ha desaparecido. ¿Cree? Bueno, hace quince días fui a su casa a recogerla y no estaba. Era sábado, según recuerdo. Después la estuve telefoneando, pero tampoco contestó. Como vive sola, me era imposible preguntar a nadie, excepto quizá a una vecina bastante amiga suya que vive en el piso de enfrente. Así que la visité al día siguiente y me contó que ella le había dejado su gato y que se había ido. Pero no tenía la menor idea de dónde pudiera estar. Desde entonces, sigo sin saber nada de Silvia. Así que se llama Silvia. Hábleme de ella. Silvia es... Mire, en un primer momento no me preocupó que hubiera desaparecido porque se trata de una chica de veinte años, muy libre, muy independiente. La verdad es que nuestras relaciones no son demasiado buenas. ¿La profesión de su novia? Bailarina. Es bailarina. Se llama Silvia Fuentes y está integrada en la compañía que dirige Alberto Zid. Seguro que habrá oído hablar de él. Eso creo. Valé contemporáneo, ¿no? Sí. Solo se dedican al valé contemporáneo. Silvia destacó como una de las mejores. ¿Ha dicho? Lo cierto es que ella ya no actúa. Había ganado lo suficiente y se encuentra retirada del valé desde hace un tiempo. Dice que quiere descansar, llevar una vida apacible. Pero yo creo que no tardarán en reincorporarse a la compañía, estoy seguro. Su vida es el valé. Dígame dónde vive Silvia. Quiero hablar con esa vecina suya y también he de localizar a Alberto Zid. Si sabe el lugar en que actúan ahora. Esta es la dirección de la casa de Silvia. Tommy. Sí. La vecina se llama Tania Martino. Y en cuanto a la compañía, creo que tienen un espectáculo en el Teatro La Luz. De acuerdo. ¿Ha traído alguna foto de su novia? Sí, se la he traído. Oiga, qué bonitos dibujos. ¿Es usted dibujante además de detective? Comparto mi actividad de detective con la de dibujante de cómics, ¿sabe? Siempre me gustaron las historietas policiacas de los tebeos. Además, se compaginan bien ambas dedicaciones. Los casos me sirven muchas veces para mis historias. Sus dibujos son excelentes. ¿Tienen clases? Muchas gracias. Ah, creo que mi secretaria ya ha llegado. ¿Quiere acompañarme, por favor? Buenos días, preciosa. Buenos días. Ah, este es un cliente. Tómale sus datos. Muy bien. Estaremos en comunicación, señor Dormes. Espero que todo esto se aclare pronto. La verdad es que... Silvia significa mucho, ¿comprende? Estoy muy preocupado por ella. Todo se resolverá. Se lo prometo. Se trataba de uno de esos casos que prometía ser interesante. Daniel Dormes se había dejado un cigarro aún encendido sobre el cenicero de mi mesa. Lo sacó de una pitillera de oro y diseño especial. Y mientras contemplaba cómo subía el humo y cómo hacía extrañas figuras en el techo del despacho, traté de imaginar la psicología de aquel personaje por lo que había observado. Un joven bien parecido. De unos treinta. Rico, caprichoso y afectado por el más insoportable engreimiento. Al que parecía atraerle rabiosamente el blanco, pues sus pantalones, sus zapatos y su jersey eran de ese color. A sí mismo hacía un juego con su pelo de un rubio tan rubio que casi se veía blanquecido. Fotografiado por los periodistas en las numerosas fiestas que frecuentaba, solía estar con una chica diferente cada vez. Comprendí que sus relaciones con Silvia no fueran demasiado ideales. Es muy difícil ser la novia de un auténtico playboy. Y ella, poseía aspecto ingenuo. Una guapa chica de pelo rojo abundante y largo. Muy delgada. Aunque, aunque tenía que averiguar si aquella supuesta candidez no era sólo aparente. ¿La señorita Martino? ¿Tania Martino? Sí. Perdone, me llamo César García. Soy amigo de Silvia Fuentes. Verá, no sé nada de ella y estoy muy preocupada. Como Silvia me dijo en alguna ocasión que tiene amistad con usted, me he decidido a venir a verla. ¿Es muy amigo de Silvia? Hemos salido algún tiempo. No se llevaba bien con su novio. Ya sabe, ese famoso Daniel Tormes. Me conoció a mí y, bueno, intimamos. Mire hasta me dio su fotografía. Ya entiendo. Por favor, pase. Disculpe, estoy descalza. Voy por unos zapatos. Mientras puede ponerse cómodo y servirse algo de beberse. Ahí está el muy bebé. Gracias. Bien, ahora mismo. Se trataba de una mujer madura. Tendría, quizás, cuarenta años. Realmente bella. Con pelo rubio platino al modo de Marilyn. Jamás vi unos ojos grises tan dulces ni unos labios tan atrayentes como los suyos. Tal vez le sobraban bastantes kilos. Pero eso no iba en contra de su belleza. Mostraba las formas con generosidad. Estas se veían perfectamente a través de aquella elegante y larga bata de seda azul. Su aspecto y su piso lujoso hacían intuir que era una prostituta de alta categoría. ¿Y este? Llevaba unos zapatos de tacón también azules. Se sentó en una butaca y se los puso, ocultando así las uñas de sus pies pintadas con esmalte rojo. Esmalte igual al que llevaba en las uñas de las manos. Así que no se ha servido ninguna bebida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No le apetece? No, no, no me apetece. ¿Sabe? Antes no la hubiera rechazado, por supuesto. Creo que me estoy volviendo algo excéntrico con esto de sobrepasar los cuarenta. ¿Cuarenta? Pareciste más joven. ¿Qué halago? Bien, como desee. Yo me serviré una copa, ¿eh? Salud. Salud. Bueno, siéntese. Así que es amigo de Silvia, ¿no? Ya le digo que hemos estado saliendo a una temporada. Pero nunca me ha hablado de sí misma, de su vida propia. La verdad es que conmigo ha sido siempre muy fría en ese aspecto. ¿Usted la conoce bien? Sí, claro. Tenemos una buena amistad. Como vivimos una en frente de la otra, pues... Ay, Silvia se siente desamparada. Igual que yo. Me visita a menudo y hablamos de muchos temas. Nos acompañamos mutuamente. ¿Qué quiere decir con que Silvia se siente desamparada? Ay, ninguna de las dos tenemos muchos amigos. Amigos de verdad, me refiero. Ninguna de las dos tenemos familia tampoco. A propósito. Ella nunca me habló de usted. No es extraño. Está obsesionada con ese tal... Daniel Tormes. ¿Le conoce? Sí, lo conozco. Es el tema de conversación favorito de Silvia. Daniel. Menudo regalo para la pobre. Un mujeriego que lo único que hace es llevarla constantemente por el camino de la amargura. ¿Sabe cómo se conocieron? Sí, creo que... Creo que él fue a ver uno de sus espectáculos. La visitó después de la función en su camerino y... Ah, estás aquí, precioso. Silvia vino a verme, ahora como unos 15 días. Era... Era sábado. Dijo que se marchaba y que me dejaba su gatita. ¿Mencionó a dónde iba o le hizo alguna referencia? No, 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 nada. Sus palabras fueron, Tania, me voy, cuida a mi gato. Y eso fue todo. Entonces tampoco le dio llaves de su piso, ni le dijo el tiempo que pensaba estar ausente. No, 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 nada en absoluto. Sí, yo supuse que pasaría fuera el fin de semana. Aunque no suele salir de viaje, no le gusta conducir y por eso no tiene coche. Me extrañó un poco, la verdad. Pero solo relativamente. Silvia es una chica con mucha... con mucha marcha. En cualquier momento le puede dar por viajar. Bien, el caso es que... Desde entonces no he vuelto a tener noticias suyas. Comprendo. ¿Verdad? Sí. No le habrá ocurrido nada malo, ¿verdad? Espero que no. Será cuestión de aguardar unos días y la tendremos aquí de nuevo. Ojalá. Ya empieza a preocuparme. Es que... Quiero mucho a Silvia, ¿sabes? Y yo. Bueno, me marcho. Muchas gracias por recibirme. De nada. Adiós. Deme su teléfono. Si me entero de algo, le aviso, ¿eh? De acuerdo. Aquí tiene el mío también. En caso de que tenga noticias, llámeme sin tarde. Lo haré. Hágalo por el día, porque... Por las noches... Adiós, Tania. Hasta la pisa. La voluminosa rubia realmente me había gustado. Al indicarme que trabajaba por las noches, guiñó uno de sus enormes ojos grises. Sin duda, un buen personaje y una buena escena para dibujar en alguno de mis cómics. Me marché de su piso con desgana, pero era necesario hablar con el director de la compañía de ballet... ...antes de que diera comienzo la función de aquella tarde. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Willy. Ah, situate un poco más a la derecha. Ahí, ahí me tengo. Oiga, por favor, Alberto Zip. Cállese. ¿Qué demonios le ha dejado entrar en el teatro? No sabe que estamos ensayando en estos momentos. Perdón, me llamo César García. Soy amigo de Silvia Fuentes. Tengo que hablarle. ¿Amigo de Silvia? Mire, estoy preocupado por ella. No tengo noticias suyas. Bueno, espere. Le diré a la compañía que hacemos un descanso. ¡Descanso! ¡Un descanso! ¡Vamos a hacer un descanso, por favor! Ya podemos hablar. Pero no hay mucho tiempo. Empezamos la función dentro de dos horas. Dígame, ¿no le habrá pasado nada a Silvia? No, no creo. Pero por eso vengo a verle. Usted fue su director. Ella me lo dijo. ¿Sabe algo? No. ¿Conoce a Silvia desde hace mucho? Salimos algún tiempo. Ya. ¿Qué ocurre? Hace unos quince días que desapareció. No se ha vuelto a saber de ella. ¿Desapareció? Silvia dijo que debía irse. Y dejó su piso cerrado y su gato a la vecina de enfrente. Bueno, lo más seguro es que organizara algún viaje de esos que duran varios días. ¿Y no le parece extraño que no le dijera absolutamente a nadie a dónde pensaba ir? Silvia es especial. No suele dar explicaciones acerca de sus cosas. Bueno, usted la conoce mejor que yo. Ella estuvo trabajando en esta compañía bastante tiempo, ¿verdad? Sí. Era una de las mejores bailarinas que he tenido. Silvia es maravillosa. No solo es una verdadera artista, sino que además se trata de una chica muy guapa, inteligente y dotada de un gran encanto. No sé por qué dejó de trabajar. Jamás lo comprendí. Oiga, ¿usted se siguió tratando con Silvia desde aquella fecha? Sí, por supuesto. Tenemos mucha amistad. En estos dos años la he visto siempre que me ha dejado libre mi dedicación. Ahora, como hemos estado montando una nueva coreografía, pues... Hace unas dos semanas que no he podido ir a verla. Ya. Verá, ella nunca me hablaba de sus cosas, como usted dice. ¿Sabe si tenía alguna otra buena amistad? No, no lo sé. Pues a mí Silvia solo me comentó algo acerca de un tal... Deje que... Daniel Tormes. ¿Se refiere a ese presumido? ¿A ese rubio insoportable? Sí, le conozco. Solo de vista. Me lo he encontrado en el portal de la casa de Silvia alguna vez. Entonces, si solo le conoce de vista, ¿cómo sabe que es presumido e insoportable? Bueno, no hace falta hablar con él para comprobarlo. ¿Sabe una cosa? Yo creo que ese playboy estúpido fue la causa de que Silvia abandonara su profesión. Además, desde que conoce a ese tipo, ya no ha vuelto a ser la misma. La trata muy mal. ¿Cómo lo sabe? Ella me lo ha dicho. Silvia confía en mí, comprende. Me cuenta muchos de sus problemas. Mire, antes le he comentado que yo no conocía ninguna de sus amistades, pero la verdad es que... Continúe. Una vez fui a su casa con la intención de verla y noté algo extraño. Siga, siga. En el momento de entrar en el portal me percaté de que Silvia discutía con alguien. Entonces me escondí y vi cómo bajaba acompañada por un hombre. ¿Un hombre? Sí. No pude verle la cara, pero observé que su pelo era ganoso, así que debía tratarse de un hombre maduro. Recuerdo además que llevaba una gabardina. Cuando salieron dejaron de discutir, pero me pareció que Silvia acompañaba a ese hombre a la fuerza, en contra de su voluntad. Luego se alejaron calle arriba. A mí no me contó nada. ¿Ha vuelto a ver a esa persona? Sí, eso era lo que quería decirle. Ha estado viniendo todas las semanas aquí al teatro y no acude a ver la función. Le vemos a la hora de cerrar. Se queda fuera, lo suficientemente lejos para que no se le pueda ver bien. Y permanece inmóvil mirando cómo salen a la calle las chicas. Las bailarinas siempre se van juntos, ¿sabes? ¿Estás seguro de que es el mismo hombre que vio? Pues claro, reconozco su pinta. El mismo pelo, la misma complexión, la misma altura y además lleva siempre esa gabardina gris. Bueno, gracias. Tengo que irme. Oiga, si sabe alguna novedad sobre Silvia, hágamelo saber. De acuerdo. Lo mismo le digo. Aquí tiene mi número de teléfono. Bien. A mí me puede localizar aquí, en el teatro. Adiós. Adiós. Después que hubo recobrado de nuevo mi auténtica identidad, la de César Sánchez, me dispuse a saber lo más posible respecto al misterioso hombre maduro de la gabardina. Tal vez no he encontrado en él nada relacionado con la desaparición de Silvia Fuentes, pero debía cerciorarme de tal voz. Esperé leyendo un periódico, poco entretenido la verdad, que acabara la función y entonces decidí internarme entre las sombras nocturnas de una pequeña esquina. Las chicas fueron saliendo en grupos reducidos. Tras unos instantes pude comprobar la extraña presencia de aquel hombre. No conseguí verle la cara. Solo observé los reflejos canosos de su pelo a través de la oscuridad. Permanecía mirando cómo las bailarinas se alejaban lentamente por la acera. Una vez que todas desaparecieron, él hizo a demanda de marcharse. Y me dispuse a seguirle. Comenzó a caminar con lentitud. Pero luego, cuando se dio cuenta de que alguien iba tras él, aceleró inmediatamente el paso. Y yo hice lo mismo. Y al doblar la esquina, ya le había perdido de vista. Desapareció como por arte de magia. Ante mí, es solo que daba la calle oscura y totalmente desierta. ¿Qué desea? Buenas tardes. Soy César Sánchez. Tengo que ver a Daniel Tormes. Estoy citado con él. Ah, sí. Le anunciaré. Espere a ti. Vaya mansión la de los Tormes. Recuerdo que me diré acerca de cómo se podría respirar a gusto entre tanta cortina de terciopelo. El señor ha salido. Sin embargo, le recibirá la señorita. Pero es que se trata de un asunto personal. La señorita le espera. En ese caso... El señor Sánchez. Bien. Por favor, pase. No se quede ahí. Gracias. Soy Susana Tormes, la hermana de Daniel. Encantado. Eh, sabe, yo... Sí, Daniel me ha hablado del tema. Usted es César Sánchez, el detective contratado por mi hermano. Así es. Quería hablar con él para comentarle algo acerca de la investigación. Estaba citado ahora. Pues el caso es que no está. Mis padres tampoco están. Se encuentran de viaje. Susana. Perdón, no sabía que... No importa, Julio. Pasa. Julio, te presento a César Sánchez. Ah, el detective privado. Sí, eso es. Señor Sánchez, le presento a Julio Herbás. Mi nombre. Mucho gusto. Lo mismo digo. Hemos estado paseando y hace unos minutos que acabamos de regresar. ¿Descubrió algo interesante sobre la desaparición de Silvia? Depende de a que llame usted interesante. Precisamente he venido para hablar del caso con el señor Tormes. Daniel no está. Eso creo. Habrá olvidado que tenía que verme. Daniel es así. Discúlpele, por favor. Se encuentra en una de sus fincas... ¿En una de sus fincas? Eh, bien. ¿Y me pueden decir en cuál de ellas? Se ha ido al Pinar para pasar el fin de semana. Sí, así es. Se ha ido a la finca del Pinar. Probablemente ya habrá llegado a estas horas. Mire. Espere, se lo voy a facilitar. Esta es la carretera por la que debe ir. Gracias. Entonces iré allí a verle. Sí, hágalo, claro. Pero no creo que la encuentre solo, sino que más bien estará con alguna buena compañía. ¿Comprende lo que le digo? Claro, comprendo a la perfección. Pero es necesario que hablemos. No les molestaré mucho ni a él ni a su buena compañía. Bien, me marcho. Gracias otra vez. Llamaré para que el mayor Tormo le acompañe. No, no, déjelo. Conozco el camino. Al menos eso creo. Hasta la vista. Adiós. Tras aquel curioso encuentro, me puse en camino hacia la finca del Pinar, una de las casas de campo que tenía la familia Tormes. Por las palabras del novio de su hermana, era fácil presentir que el joven intensamente rubio estaría con alguna preciosa chica, alguna de las que le solían acompañar en sus habituales fiestas. Se veía a lo lejos el pequeño chalé rodeado por una larga valla de alambre. Después de aparcar el coche, decidí acercarme a la casa lentamente, disfrutando de todo aquel campo que se extendía a mi alrededor. Pero según me aproximaba, tuve el presentimiento de que allí no había nadie. La puerta de la verja estaba abierta y penetré en el recinto de la finca. Avancé unos pasos hasta encontrarme frente a la casa. Me detuve. Del interior del chalé no salía ni el más mínimo sonido, ni el más leve murmullo. Sin embargo, consideré prudente llamar a la puerta. Ninguna señal de vida. No. Allí no había nadie. Así que lo único que podía hacer era ir pensando en las preguntas que no tenían una respuesta clara. Pero cuando me estaba alejando, aún dentro del recinto de la finca, volví a detenerme. Me percaté de que en ese instante no pisaba sobre una superficie normal. Observé carencia de hierba. Aquella porción del suelo parecía estar removida. Podía comprobarse con las manos. Sí. Efectivamente. En aquel sector, alguien había cavado un gran hueco en el suelo. Y lo había vuelto a tapar después con la misma tierra. Se representó algo familiar en mi mente. Era una auténtica fosa. Y resultaba demasiado fácil. Parecía como si una mano invisible me hubiera llevado hasta ella. Había encontrado aquella fosa con tanta facilidad que casi no podía creerlo. Era como si alguien la hubiera puesto a la vista para hallarla sin el menor obstáculo. Pero debía descubrir lo que habían enterrado. Debía hacerlo. Recuerdo haber visto una pala grande apoyada contra el muro posterior de la casa. Era necesario apartar toda la tierra hasta ver aquello que... estaba seguro. No iba a resultarme muy agradable a la vista. Me es imposible saber cuánto tiempo transcurrió mientras estuve cavando. No puedo recordar el tiempo. Pero nunca se borrará de mi memoria... lo que apareció entre el polvo y las raíces. Sobre el lecho de la fosa había un cadáver. El cadáver de una mujer joven vía en descomposición. Sus cabellos eran largos y rojos. Los mechones rojizos serpenteaban enredándose entre las raíces y las hierbas. Se trataba de una mujer pelirroja con el cabello suelto y abundante. Es decir, con un cabello igual a que mostraba Silvia Fuentes en la fotografía. Es probable que la estrangularan con su propio pelo. Tenía uno de los mechones alrededor de la garganta. Con su propio testo. ¿Decía algo? No, perdone, inspector. Habrá que leer el informe de la autopsia para determinar del todo la causa del fallecimiento. El tiempo que lleva muerta y también la identidad de la víctima. Bueno, ahora tengo que dejarle. Disculpe. Ah, ya sabe mi nombre. Alonso. ¿Inspector Alonso? Sí, lo sé. Gracias, inspector. Ya solo he contado todo a la policía. No puedo comprenderlo. Me cuesta mucho recordar y detener las ideas. Pobre Silvia. En el recinto de mi propia casa de campo. Pero, pero ¿quién ha podido? Señor Tornes. La policía va a hacerle más y más preguntas cada vez. Será mejor que trate de serenarse, ¿comprende? Ahora, ahora dígame dónde estaban usted y su amiguita cuando yo llegué a la casa. Ya se lo he dicho. Estábamos dando un paseo. Fuimos en coche y nos habíamos alejado bastante de la finca. Y ella, ¿y quién es? ¿Su conquista de última hora? Escuche, no significa nada en absoluto. Lo nuestro es solo un pasatiempo. Y para eso utiliza esta finca llamada El Pinar, ¿no? Para traer a sus pasatiempos. Bueno, aquí no viene nunca nadie de mi familia. Solo... Solo usted con sus acompañantes. Pasan fines de semana o semanas enteras, según le interese el pasatiempo en cuestión. Oiga, no me hable en ese tono. He tenido muchas aventuras, pero ninguna ha significado nada. Yo amaba a Silvia. Solo a ella. La quería, lo oye. Está bien. Tranquilines. Por favor. ¿Diga? De acuerdo. ¿Ocurre algo? El informe de la autopsia. Ya está preparado. Aquel informe reveló que Silvia había sido estrangulada. Estrangulada con su propio pelo. La muerte se había producido el sábado 10 de abril. Hacía 17 días, con exactitud. Pero el hecho más sorprendente. Enredado entre el cabello de la chica se había encontrado un gemelo de oro. Un gemelo cuadrado, muy pequeño, que contenía las iniciales T.T. Sí, precisamente, las iniciales de Daniel Tormes. Un Daniel Tormes muy distinto. Ya no parecía el mismo joven alegre que fue a visitar. Ahora se encontraba solo. Estaba encerrado en el miedo. Señor García. Me recuerda. Soy Tania. Tania Martín. Claro que la recuerdo. Tania Martín. Tania Martín. Escuche, mi apellido no es García. Me llamo Sánchez. Perdón. César Sánchez. Soy detective privado. ¿Detective? Me contrató Daniel Tormes para investigar la desaparición de Silvia. ¿Cuándo han detenido a Daniel? Esta mañana. No sabía capaz de una cosa así. Se lo aseguro. Le conoce mejor de lo que yo pensé al principio. Bueno, ha solicitado mi compañía muchas veces, pero... Pero nunca ha sido como un cliente más. Ya. Me he enamorado de él. Aunque Daniel amaba solo a Silvia. Oiga, me han traído aquí a comisaría para interrogarme, pero sería posible que pudiera ver a Daniel. Me temo que de momento no. Ahora iba yo a hablarle. Por favor. Le quiero pedir que haga todo lo que esté en su mano para demostrar que Daniel es inocente. Haré lo que pueda, Tania. Se lo prometo. Gracias. ¿Otra vez usted? Quiero hacerle algunas preguntas. La policía ya me ha hecho suficientes. Váyase y vuelva en otro momento. Escuche, estoy intentando ayudarle. Es que no lo entiende. Tranquilícese. Y trate de contestar con exactitud, por favor. Ya sabe lo del jebelo con las iniciales de su nombre. Se encontró enredado en el pelo de Silvia. Sí, lo sé. Mire. Ese gemelo es mío. Pero no puedo comprender por qué estaba en el pelo de Silvia. Es imposible. La policía cree que durante el protegeo, al asesino se le desprendió de la muñeca quedando enganchado en el pelo de la chica. Claro. Y el gemelo es mío. Han encontrado la pareja en el puño de una vez. Ya he confesado que es mío. Espera. Ese gemelo no tiene bien el cierre. Se me ha perdido en alguna ocasión, pero siempre de una manera u otra lo he recuperado. Es increíble. Porque se trata de un gemelo muy pequeño. El caso es que en estos días, ni siquiera me había dado cuenta de que me faltaba. El misterio es cómo llegó al pelo de Silvia. Eso es lo que no comprendo. La policía piensa que precisamente por ser el gemelo tan pequeño, el asesino no reparó en que lo había perdido. Pero yo no soy el asesino. Yo no la maté. Cálmese, por favor. Creo en su inocencia. ¿Y sabe por qué? Todos estos hechos son tan... tan fáciles. Primero, la fosa parecía estar marcada en el suelo para que se encontrara sin dificultad. Después, el detalle del gemelo de oro tampoco encaja. Es demasiado evidente. Sí. Tiene razón. Yo... Yo no vi la fosa porque precisamente no había vuelto por allí desde que Silvia desapareció. No volví hasta el día en que fue usted. Y le aseguro que faltó muy poco para que descubriera la tumba yo mismo. Mire. Le mentí cuando dije que fui a buscar aquel sábado a Silvia y no la encontré. En realidad me llamó ese día por teléfono. Me dijo que no iba a venir conmigo a alpinar. Nunca la había llevado allí. Siempre nos habíamos visto en su casa, pero no sé por qué quedamos finalmente para pasar el fin de semana en la finca. Me dijo... que tenía una cita con otro hombre. No le comentó quién era. No. Yo sabía que quería darme celos. No sé si sería verdad lo de la cita. El caso es que después comprobé por Tania que se había ido ese sábado. Pero no sé si lo hizo con alguien o sola. La mataron ese mismo sábado. El mismo día que se marchó. Sí, ya lo sé. ¿Por qué no me dijo la verdad? Silvia volvería conmigo tanto si era cierto como si no, que si había ido con otro. No aceptaba que ella... Estaba seguro. Lo de su cita era falso. ¿Sabe que Tania está aquí? La van a interrogar. Además quiere verle. Está muy preocupada por usted. Tania es la mujer más dulce que he conocido. Era lo que yo necesitaba siempre cuando me iban mal las cosas o tenía problemas. Solía visitarla a menudo en la casa donde trabajaba. Ella... Es prostituta. Lo sé. Las dos eran muy amigas. Pero Silvia no sabía en absoluto que Tania y yo... Entiendo. Entonces el sábado que Silvia se fue, ¿usted...? Después de ver a Tania fui a casa y estuve allí todo el día. ¿Acompañada? No. Estuve solo. No estaban mis padres, ni tampoco mi hermana. Como ve, carezco de toda coartada en mi favor. Le juro que yo no la maté. ¿Por qué iba a hacerlo? La quería y ella también a mí. Tranquiliza. Pensaba proponerle dentro de poco que se casara conmigo. Que me perdonara a la clase de vida que he estado llevando hasta ahora. Estoy seguro de que me habría perdonado. ¿Y en cuanto al hombre de la gabardina? Ya le dije cuando me habló de eso que no sé nada de ningún hombre maduro amigo de Silvia. Le juro que no sé absolutamente nada de ese tema. Usted cree que soy docente. Ayúdeme. Lo haré. Se lo prometo. Los hechos resultaban demasiado evidentes. Como si se hubieran realizado aquellas cosas para hacer participar a todos en un montaje que tuviera como objetivo inculpar a Daniel Tornes del asesinato de Silvia. Pero Daniel no podía ser el criminal. Y los sospechosos paseaban por mi mente durante las noches. Estaba sin dormir hasta el amanecer. Y veía primero a Tania. La bella y voluminosa rubia. Ella era, muy a mi pesar, uno de los principales personajes sobre los que recaía la sospecha. Estaba enamorada de Daniel y por lo tanto resultaba fácil que tuviera celos de Silvia y que los ocultara bajo una amistad falsa. Tania pudo quitar el gemelo a Daniel en alguno de sus encuentros. Pudo proponer a Silvia un plan para dar celos al joven o quizás la misma Silvia pensó ese plan y se lo confió. Parte de dicha estratagema habría sido una cita inexistente para la que Silvia tenía que desaparecer durante un fin de semana. El mejor sitio donde ocultarse era sin duda la finca del Pinar, a la que había quedado en ir con Daniel. Posiblemente la joven tuviera llaves de dicha finca. En cualquier caso, Tania, enterada de estas cosas, pudo esperarla allí, matarla y enganchar el gemelo de Daniel en su pelo. Luego la enterraría dejando el espacio fácil de encontrar. Así se habría vengado de Silvia y de Daniel, de este último por amar a Silvia, como ella misma me había confesado la última vez que la vi. Otro sospechoso era Alberto Zid, el director del ballet. Por la manera en que habló de Silvia parecía estar enamorado o al menos tener hacia ella gran admiración. De una forma u otra, estando celoso de Daniel y odiando a Silvia por haber abandonado su espectáculo, pudo haber sido el autor del crimen. No era improbable que hubiera encontrado el gemelo que tanto se le perdía a Daniel en casa de la propia Silvia, a la que visitaba a menudo. El mismo joven me había dicho que en cierta ocasión lo perdió allí. Por tanto, Alberto pudo enterarse del plan de Silvia para dar celos a su novio, para castigarle por su infidelidad. Incluso pudo ser el hombre de la cita. Es posible que Silvia se le acercara en sentido amoroso para tal objetivo. Alberto pudo entonces darse cuenta de que le estaba utilizando y planear así su venganza. Iría con Silvia a la finca, la mataría y realizaría allí el resto del montaje. Y por fin, llegaba siempre al hombre misterioso de la gabardina. Un hombre maduro, perturbado tal vez, obsesionado con las chicas muy jóvenes. Mientras observaba, pudo fijarse en Silvia. Pudo hacer amistad con ella y quizás Silvia aceptó por estar triste a causa de Daniel y para darle celos. Entonces, podía ser él el hombre de la cita. Silvia le habría propuesto ir al Pinar y allí aquel hombre se convertiría en el autor de los hechos. Pero entonces, tenía por fuerza que conocer a Daniel y eso constituía una pieza que no encajaba realmente en el laberinto del clima. Por tanto, Tania Martino y Alberto Cid eran los principales sospechosos. Pero, ¿y la familia de Daniel? ¿Qué significado tenían en todo aquel asunto Susana Tormes y su novio Julio Herbas? Esta idea empezó a inquietarme. Tal vez por esa razón decidí ir de nuevo a la lujosa casa de los Tormes. Fui allí buscando algo. No sabía realmente qué. ¿Sí? Hola, me recuerda, soy César Sánchez. Me gustaría hablar con Susana Tormes, si es posible. La señorita no está en casa, señor. Ah, vaya, si es el señor Sánchez. Hazle pasar. Buenos días. Buenos días. Vamos al salón. Estaremos más cómodos. Bien, siéntese. Gracias. ¿Quiere una copa? No, muy amable. Yo la necesito. Todos estamos algo nerviosos con lo que ha pasado. He oído que deseaba hablar con Susana. Ella ha salido, como sabe. Y yo, la verdad, es que también estoy a punto de irme. Va a venir a recogerme un amigo. Ah, cuando las cosas se ponen serias. Lo mejor es tratar de distraer el tiempo, ¿no le parece? Claro, ¿por qué no? Pobre Daniel. Ya sé que debería compadecer primero a Silvia. Allí, dentro de esa fosa oscura, con aquella postura fetal, como un niño en el vientre de su madre. Qué paradoja, ¿eh? Pero también se debe tener lástima del asesino. ¿Quién sabe los extraños impulsos que le llevarían a matarla? Lo que quiero decir es que quizás no fue premeditado. ¿Usted qué piensa? Nada. Todavía. ¿Nada? Diga mejor que no quiere confesar sus pensamientos. Nunca podemos estar sin pensar nada. No existe eso de la mente en blanco. La mente está repleta de imágenes. Unas hacen gozar y otras atormentan hasta lo más profundo. Perdone, no sé por qué le estoy diciendo estas cosas. Normalmente los temas del pensamiento íntimo no se hablan en una simple conversación. Se manifiestan por otros medios. Por ejemplo, en poemas. Yo escribo algo de poesía. Ah, ¿lo ve? Ese es mi amigo. Mucho me temo que voy a tener que dejarle. Por mí no se preocupe. Vendré en otra ocasión. Siempre llega en los momentos más idóneos, ¿eh? Perdone. Oh, tranquilo. Está perdonado. Ah, mi agenda. Casi la dejo aquí. Nunca voy sin ella, ¿sabe? Suelo anotar cosas. Ya le digo, algo de poesía. Se me ocurren a veces poemas yendo por la calle. Entiendo. He de ir a decirle algo al mayordomo. Disculpe. Muy oportuno aquello del mayordomo. El extraño joven se había delatado por sí mismo. ¿Cómo podía saber que la postura de Silvia en la fosa era precisamente el acetal? De momento no se percató de suelo. Resultaba necesaria para mí aquella agenda. Estaba seguro de que en sus páginas encontraría más detalles sobre un presentimiento. Julio Herbás era el asesino de Silvia. Me apresuré, por tanto, a coger dicha agenda del bolsillo de su cazadora. Bueno, ya me voy. Está bien. También yo me marcho. No, no, por favor. No se vaya. Usted quédese aquí si lo desea. Le diré al mayordomo que le sirva algo. No, déjelo. No se moleste. Insisto. Resulta de mala educación dejar que se marche en un momento en que ha entrado por la puerta. Bien. Muchas gracias. Estupendo. Entonces, hasta la vista. Adiós. Hasta la vista. Tuve la tentación de asomarme un momento a la ventana. Tendría aproximadamente los mismos años que Daniel, también guapo y elegante, e incluso de la misma forma algo engreído. Se introdujo en un coche que arrancó a toda velocidad. Señor. Ah, es muy amable trayéndome esa bebida, pero lo siento, tengo que irme. Muchas gracias, de todos modos. Como quieras, señor. Cuando estuve en mi despacho, comencé a leer detenidamente aquella misteriosa libreta. Por la primera página. El joven más rubio, el más bello de todos los griegos de Sol, me dijo aquel día que le fuera a recoger el tocho. Me pidió que fuera hasta aquel sitio repugnante. Pero lo hice. Yo solo vivo para obedecerle. Y encontré al joven más rubio revolcándose entre las sábanas con la enorme cerda rubia. Sentí un inmenso asco, pero no reprendí al griego de Sol. Yo solo vivo para obedecerle. Él amaba, sin embargo, a la serpiente roja, la serpiente de largos cabellos rojos. Me gustaría cortar muy despacio su garganta. No me gustan las cerdas, ni las serpientes, ninguna de ellas. Porque me roban a mi joven rubio, el más bello de todos los griegos de Sol. Pasaron unas horas mientras continué leyendo las horribles pesadillas que paseaban por la mente de Julio Herbas. El joven más rubio, el más bello de los griegos de Sol, era sin duda Daniel Tornes. Al cual Julio había sorprendido haciendo el amor con Tania un día en que fue a recogerle al burdel. Y el cual amaba, sin embargo, a Silvia, la serpiente de largos cabellos rojos. Había dos cosas ciertas. Una, que Julio tenía la mente algo perturbada. Y otra, que estaba enamorado de Daniel. En contra de sus verdaderas inclinaciones, se había hecho novio de su hermana solo para estar cerca. Iba mucho a su casa, prácticamente vivía allí. En cualquier momento pudo robar el gemelo de oro. Él mató a Silvia. Porque odiaba a las mujeres que iban con Daniel. Y sobre todo, a Silvia Fuentes. Espero no molestarle. Pase, pase, por favor. ¿A qué debo el motivo de su visita, señor Herbasa? Es muy sencillo. Creo que ha cogido algo que no le pertenece. Devuélvame mi agenda. ¿Se refiere a esta en concreto? Démela. Ha tenido un fallo imperdonable. Hace referencia a la postura de Silvia en la fosa. Qué descuide. Deme la agenda. Ah, la agenda. En ella están contenidas todas sus emociones, ¿verdad? Son, sin duda, los poemas a los que se refería antes, claro. Démela. Usted asesinó a Silvia. Ante todo, era ella quien le robaba a Daniel más que ninguna otra. Sí. Daniel la quería más que a ninguna otra. Era imprescindible eliminarla. Y castigarle a él por preferir a las mujeres. En el fondo, también le odia, ¿no es cierto? Cállese. Conquistó a Silvia. Y aceptó su cariño porque se encontraba triste ante las constantes infidelidades de Daniel. Además, quería darle celos, lo mismo que él se los daba a ella. Usted, entonces, le propuso ir a la finca del Pinar. Sí. Se lo propuse y la convencí. No me fue difícil sacar un duplicado de las llaves de la casa. Entiendo. En el instante en que íbamos a hacer el amor, la estrangulé con su asqueroso cabello rojo. Y luego preparó todas las pruebas para inculpar a Daniel. Lo más divertido de este asunto, señor Sánchez, es que no puede demostrar absolutamente nada. Se equivoca. Mire. Esta conversación que estamos teniendo está grabándose en un magnetófono. No, no intente buscarlo con la mirada por la habitación. Lo tengo oculto. Cuando oí el timbre de la puerta, sabía que era usted. Le estaba esperando. Sabía que vendría. Por eso lo preparé y lo puse en marcha en el momento en que llegó. Así que toda su confesión está grabada en una cinta, señor Herbás. Eso no es cierto. Sí, 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 sí lo es. Esa cinta va a ir derecha a la policía cuando salgamos de aquí. Ah, y no intente nada. Le estoy apuntando con una pistola. Ahora puede comprobarlo. Está usted enfermo. Necesita ayuda. Esta circunstancia será, créame, un atenuante. No. No, eso no. No conseguirá. Quieto, deténgase. Julio Herbás salió corriendo y yo fui tras él. En su intento de escapar, resultó atropellado por un coche al ir a cruzar la calle, muriendo en el acto. Era el final del laberinto. Era el fin para Julio Herbás y para el resto de los personajes. Un caso muy triste. Sí, muy triste. ¿Y qué fue del asunto sobre el hombre de la gabardina? Bueno, había realmente un hombre con gabardina que observaba a las jóvenes, pero el resto de la historia que me contó Alberto Zid era solo producto de su imaginación. Ya sabes, un tipo creativo en el ballet y en otras cosas. Ahora supongo que harás un nuevo cómic de este caso. Es posible, sí. Y como siempre tú, mi preciosa Lina, me aliviarás el trabajo entre horas. Aunque, no sé, tal vez no lo haga. ¿Sabes? Al recordar a Tania sola, caminando lentamente por la calle, después de despedirse de Daniel al ser este puesto en libertad, creo que debo a la rubia algo más que un simple cómic. Su imagen me sugiere un poema, un poema triste. Y un cuadro puede ser un poema. Así que intentaré pintar un cuadro y luego se lo regalaré. ¿A Tania? Sí, a Tania. Harás un precioso cuadro. Estoy segura. Bésame, bésame. Bésame, Lina. Bésame, bésame. Gracias por ver el video